Taurian está bien Si ¿Y Paquito? ¿Cómo se ve? Lo estoy buscando Siendo una luz chiquitita ¿Tiene una luz chiquitita? Si Es como una luz bebé ¿Y Taurian más grande? Si ¿Y se ve más grande que Taurian ahí? Si, Taurian es re grande ¿Cómo de grande? Muy grande Como una casa ¿Tan grande? Si ¿Y Paquito? Paquito es Más grande que acá Es como una vaca ¿Es como una vaca? Si ¿Y nosotros? Nosotros somos como acá Pero un poco más alto ¿Un poquito más alto? Si ¿Y por qué los perros son tan grandes? Porque Porque Cuidan ¿Por qué son guardianes? Si O sea, con tanto ser en la casa ¿Los perros han estado asustados? Si ¿No le han hecho nada? A Paco no lo pueden ni tocar ¿Por qué? Porque es Muy Bebé su luz Y entonces es como Como que quema Quema Un montón Como cuando Ah, mira Así Así Cuando nacen los bebés También son así Ajá ¿La luz? Si Como que no se controla bien ¿No lo pueden tocar? No ¿Y después que va creciendo ¿Qué pasa con la luz? Y después cuando va creciendo Como que se estabiliza la luz Y Ya sí ¿Y la luz esa de Paquito Es una luz nueva Que viene por primera vez Acá? Si Ajá O sea, por eso es tan fuerte Si ¿Y dónde vino? ¿Él eligió venir acá? ¿Por qué eligió un perrito? ¿Podría haber elegido otra cosa? Eso no sé Dice Noel ¿No sabe? No ¿Son luces nuevas? ¿Que brotan de algún lado? Sí Dice que sí Muy, muy lejos Sabrís que seguirla Un rastro Ah Mucho tiempo Hasta llegar de donde salen Son como Son Son Luces más chiquitas Que las nuestras Igual Son más chiquitas Sí Mucho más chiquitas Ajá Son como Una gotita Ajá Pero son luces Sí De la misma calidad Sí Del mismo origen Sí Ajá Parecen iguales Entonces como no tiene experiencia Elige un Un perrito Sí O ya tiene experiencia No No Está viendo el mundo Sí Está conociéndolo Sí ¿Y Taurion Cuando entró También? No ¿Ya tenía experiencia? Tenía ¿Más vida? Sí ¿Como perro? Sí Y Y después que salga De este cuerpo de perro Puede elegir un cuerpo de humano Sí Él ya está Él ya está Maduro Listo Ah Sí Bueno Viste que Siempre que Hacemos Las sesiones Vos vas a una playa De harina rosada Sí ¿Vamos ahí? Bueno ¿Te gusta esa playa? Sí ¿Y a mí? También A mí también Sí Vos dijiste que te gusta ¿Por qué? Porque es rosa Es color rosa Sí ¿Y el planeta es Qué color es el cielo? El cielo es como rosa El cielo es como rosa ¿Y el agua? Y siempre es como atardecer ¿Siempre en atardecer? Sí ¿Y qué seres hay? De agua ¿Hay seres de agua? Sí ¿Y qué forma tienen? Son como Como los de La película La forma del agua La forma del agua ¿Pero tienen el tamaño Un humano? Sí Un poco más Grandes Más grandes ¿Y qué color de piel tienen? Varían Varían Pero son todos medios Verdes Marrones ¿Pero no son reptiles? No No ¿Tienen luz? Sí Tienen luz ¿Y vos pasaste por ahí? Sí ¿Hace mucho? Sí ¿Por eso te gusta ese lugar? ¿Siempre vas a esa playa? Sí Es algo que Me acuerdo ¿Te acordás? ¿De esa vida? Sí ¿Cuántos viven? Ellos viven más Más que el humano Sí Viven como 150 150 años Sí Terrestres Sí Ajá ¿Y qué viven? ¿Todos sumergidos? ¿Respiran bajo el agua? Sí Respiran bajo el agua ¿Y en el planeta Ahí Se ven otras cosas también? ¿Hay ¿Qué hay más allá? ¿En la parte de la Tierra? Máquinas Hay máquinas Grandes Sí ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos de grandes? Muy grandes Muy grandes Como ciudades ¿Como ciudades de grandes? Sí ¿Se mueven las máquinas? Sí ¿O están quietas? Se mueven ¿Se mueven? Sí ¿Y qué hacen? Minan ¿Están minando el planeta? Sí Pero no son de los seres del agua No Esas máquinas son de otros seres Sí ¿Y qué miran? ¿Qué buscan? Hay un material ahí muy Muy bueno ¿Un material muy bueno? Sí ¿Es físico todo eso? ¿Ese mundo? Sí ¿Es físico? ¿Es 3D como este? Sí ¿Y qué material es? ¿Es metálico? Sí ¿Y tiene alguna particularidad? ¿Algo especial en materiales? No se rompe ¿Es muy duro? Sí Pero no es un cristal No Es como metal Es como metal Muy duro Pero es Es como flexible Con él Es duro y es flexible Como que no se rompe ¿Para qué lo quieren? Construyen sus cosas ¿Quiénes? ¿Esas máquinas tienen seres? ¿Que las operan? Las que están ahí no Están programadas Están programadas Son como inteligencia artificial Sí Y las dejaron ¿Las dejaron ahí trabajando? Sí ¿Los seres de agua no les molestan esas máquinas? No les gustan Pero ¿Pero? No les queda otra ¿Vinieron? ¿Pusieron las máquinas? ¿Y se fueron? Sí ¿Y ellos no pueden destruir las máquinas? No ¿Por qué? Son muy fuertes ¿Son muy fuertes las máquinas? Son muy avanzados ¿Los seres que las dejaron? Sí ¿Qué seres las dejaron? No Tan Me tengo que ir lejos Sin meterte en problemas Solo observada en forma Invisible ¿Por qué te vas lejos? Es porque tengo que buscar A su nave Ah ¿Tienen una nave en órbita? Sí ¿En el planeta? Bastante alejado Más cerca del sol Más cerca de la estrella Sí Bueno, no te vayas tan lejos Tampoco puedo ver Pero están ahí los tipos en órbita Sí ¿Y que vienen, recolectan el material y se van? Sí ¿Los seres de agua hicieron un pacto con ellos o ellos lo hacen porque sí? A la fuerza Hicieron como un pacto, como un acuerdo ¿Un acuerdo? Sí Ajá ¿Y los seres de agua qué se llevan de este acuerdo? Tecnología Tecnología Sí O sea que ellos le dan información Ajá ¿Qué información quieren los seres de agua? Tienen un ¿Tienen tecnología los seres de agua? ¿Son primitivos? Sí ¿Sí tienen? Sí, es una mezcla Pero sí tienen tecnología ¿Como nosotros? ¿O más o menos? Más ¿Más que nosotros? Sí, pensé que ellos tienen todo construido allá abajo Ah, ellos tienen ciudades allá abajo Sí, sí Ah, o sea que es una sociedad más avanzada que esta Sí A mí me gusta esa playa, dijiste vos Sí ¿Yo estuve por ahí? ¿En esa vida? ¿Alguna vida? Sí Ah Ah ¿Hace mucho? Sí Por eso nos gustan los dos las playas Hemos pasado por ahí Ay, me recuesta ver tus pensamientos ¿Sos? ¿Soy qué? Más pesado ¿Por qué? Porque sí Porque soy pesado Porque no me dejas ver Ah Estábamos juntos acá ¿Estábamos juntos? Sí ¿En esa vida? Sí Ah, y yo me vine para acá después Y Nahuel ¿Nahuel estaba ahí? Sí Ah, ¿quién más? Nadie más ¿Nosotros tres? Sí Hace tiempo Sí ¿Nahuel se acuerda de eso? Muy poco Muy poco ¿Y por qué no vinimos para este planeta? ¿Qué nos atrajo de este planeta? Mamá y Flor Mamá y Flor ¿Estaban acá? Sí ¿Y por qué vinimos por Mamá y Flor? ¿Ellas también estaban ahí? No, ellas estaban acá ¿Pero con Mamá y Flor nos conocíamos de antes? Parece que sí Para encontrarnos otra vez O sea que buscamos la Tierra todos para encontrarnos Sí Uy, qué desperdarte Sí Me cuesta un montón verlo Bueno Interesante historia ¿Qué te cuesta ver? Las vidas pasadas Bueno, está bien, ya está, no te conectes Si no, mucho viaje Mucho desgaste Ya estamos acá Costó llegar hasta acá Sí O sea que venimos de otro De otro planeta anterior a ese El del agua ¿Dónde estábamos todos juntos? Sí ¿Y cómo eres el planeta? ¿Como la Tierra? ¿O mejor? ¿O peor? Peor O sea que ir al planeta de agua fue un avance Pero las chicas se vinieron directamente acá a la Tierra Sí Nosotros hicimos una etapa intermedia Sí 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 Nos perdimos Nos perdimos Bueno Una abuela antes de nacer dice que se vio sentado en el auto en el asiento de atrás Todavía faltaban Ocho años para que naciera Él estaba viendo el lugar ¿Nos había encontrado? Sí ¿Le costó encontrarnos? No sabía que éramos nosotros ¿Y por qué se sintió atraído? La energía Por energía ¿Se acuerda de ese evento? Él lo relata en el mundo físico De eso sí Porque es mucho más cercano Eso es cercano Claro Ocho años antes que naciera acá en la Tierra Sí Flor era bebé Ajá Los encontré de hijo Todavía no nacía No, no, no No sabía No sabía No sabía Siguió la energía Sí Siguió la empatía de la energía Sí Sentió como que Lo necesitaban Sintió algo familiar Sí Muy bien Bueno Nos juntamos Subimos la energía Todo lo que se pueda Sí Sí Gracias.